buenas noches bueno como siempre un placer poder desarrollar que son plenarias de síntesis la verdad que los vídeos son posteriores a las presentaciones de los trabajos siempre hay una plenaria y luego los vídeos que son la síntesis y realmente en esta oportunidad algo que es una característica muy importante de nuestra carrera que es la práctica nosotros pensamos en lo más que la licenciatura en administración como carrera de dirección como carrera de gestión tiene que estar enfocada totalmente a la práctica y todo lo que hagamos en la práctica suena insuficiente como siempre digo los títulos se ven en la práctica y a partir de esa frase que la tengo desde hace mucho tiempo creo que los títulos de lomas los títulos de ustedes se tienen que ver en la práctica y a partir de allí la práctica profesional supervisada pasa a ser algo central que es un espacio curricular separado de las materias y los seminarios de final de carrera estas prácticas profesionales supervisadas en este caso una de ellas se desarrolla en forma paralela al seminario dirección general y hoy vamos a vivir una experiencia una experiencia que tiene que ver con que los alumnos en 20 segundos nos puedan sintetizar sus aprendizajes de lo que significa la pps la alta dirección en la práctica que en qué consistió básicamente es realizar una entrevista en profundidad para ver las características de un director general entrevista que nutre un trabajo práctico de dirección general pero a su vez se aprovecha la oportunidad de estar en contacto con alguien de alta dirección para ver cuáles son los problemas que debe enfrentar en el día a día ese profesional de alta dirección interpretando el día a no sólo como el corto plazo sino también pensando en el largo plazo pero que lo tiene que estar resolviendo hoy cabe destacar que si bien la entrevista es libre en cuanto a la persona obviamente se trata de apuntar al a lo máximo y lo máximo significa tratar de que el aprendizaje se vea reflejado en entrevistas que se hacen a empresas que permiten a ser un análisis muy profundo o organizaciones lo que sucede es que muchas veces el acceso a empresas de primer nivel permite realmente una muy buena interacción por las características del entrevistado y en este sentido también destacamos que muchos han hecho dos entrevistas o tres y alguna ha sido usada para la entrevista y otro ha sido utilizada para esta práctica que llamamos la alta dirección para que así que bueno realmente es una alegría ver que muchos de ustedes entrevistaron a más de una persona y de un nivel muy muy alto así que bueno sin más vamos a comenzar entonces con la práctica profesional supervisada la alta dirección en la práctica adelante buenas tardes yo entrevista guillermo gerente de temas de banco galicia y la experiencia me dejó mucho mucho aprendizaje en cuanto a lo que es el rol del número uno y también puede identificar las problemáticas que me mencionaba y las que puede identificar en la entrevista gracias bueno buenas noches en mi caso tuve la experiencia la oportunidad de entrevistar a carlos irimelo resultó una experiencia sumamente enriquecedora para mi vida profesional donde pudimos asumir el rol de consultor y aplicar un pensamiento sistémico para determinar tanto las problemáticas como los aciertos de la organización buenas tardes soy evelyn del equipo seo hunters y entrevistó a miguel blanco el gerente general de swiss medical una experiencia muy productiva que me dejó la importancia de elegir las estrategias beneficiosas para los diferentes tipos de organizaciones hola buenas tardes mi nombre es pamela casado yo tuve el placer de entrevistar a fabián garcía el director general de weber mega flex para el grupo san gován la verdad que la experiencia me pareció única muy enriquecedora y pude identificar las distintas problemáticas que tiene la dirección desde otra visión buenas tardes mi nombre es cristian daloya y tuve el agrado de entrevistar a claudia mariani socia gerente de nori srl y la experiencia que me dejó fue el trabajo de ver el trabajo del día a día en una pyme donde no pueden proyectar a largo plazo y están constantemente planteándose las estrategias me gustó mucho la entrevista realizada dejando varios aprendizajes muchas gracias buenas noches yo en mi caso entrevisté a guillermina viser quien es socia gerente de la empresa urban solutions seguridad y la el aprendizaje que me dejó fueron las herramientas que se utilizan en las pymes aplicadas a las organizaciones y las problemáticas que también tienen las organizaciones en cabeza de su director muchas gracias buenas noches mi nombre es sabrina garcía en esta ocasión entrevisté a joaquín velo rodríguez él es gerente de custom spinning y custom de lo que es el grupo news and y bueno la experiencia de esta práctica profesional fue asumir el rol de consultor y de esa manera poder hacer un diagnóstico y poder identificar en las problemáticas para hacer mis recomendaciones muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es manuel jaime bueno yo tuve el placer de entrevistar a luciano lópez jaur y él es director de investigación desarrollo y sistemas integrados en gestión en la empresa molinos río de la plata bueno la verdad que me dejó una experiencia única totalmente inspiradora permitiendo escuchar y ver desde otra perspectiva las problemáticas de la organización en la cual yo me estoy desarrollando profesionalmente muchas gracias bueno buenas tardes mi entrevistado fue esteban bonardi socio gerente en su emprendimiento luna de mar y bueno esta fue una experiencia muy enriquecedora y positiva donde pude también identificar problemáticas de una pyme y ver los aciertos de la misma muchas gracias bueno hola a todos yo entrevisté a julian migues él es director del área de producto en accenture y este trabajo me permitió ver las problemáticas que enfrenta una organización internacional en cuanto a todos los factores tanto macroeconómicos como dentro de la organización para dar recomendaciones al mismo hola hola buenas tardes soy victoria de cio network entrevisté a juanumarán y sido de arbusta y pude ver en la práctica como una empresa puede trabajar con dedicación en los pilares en los cuales también en el modelo lo más se apoya con los valores como base buenas tardes soy marcela flores entrevisté a federico gaffarin que tiene es el director de administración y finanzas al guardia bros argentina y la verdad que está de esta experiencia me llegó que no importa el tamaño de la organización todos los seos enfrentan una cantidad inmensa de situaciones día a y uno tiene que estar preparado en esta posición para darle frente muchas gracias buenas tardes a todos tuve el agrado de entrevistar a darío chapiro gerente de marketing de latinoamérica para ingenico payments y la práctica profesional fue una experiencia que me permitió ponerme en un rol de consultor detectando las problemáticas y planteando recomendaciones y también la importancia de lo que dice siempre gabriel de poder llevar a la práctica esta tarea y acercarnos cada vez más a un rol de líder así que muchas gracias buenas tardes entrevisté a santiago cosentino director de planeamiento de negocios de la empresa de lone esta práctica me permitió entender un poco cómo es el trabajo en alta dirección en la práctica y entender los principales desafíos y problemáticas tanto en el corto y largo plazo buenas tardes a todos soy agostín agnelli tuve la oportunidad de entrevistar a sergio posterna quien es el director comercial de col carmer bus y bueno la entrevista que tuve con él en función de esta práctica profesional puedo decir que fue una experiencia muy valiosa para mi formación donde pude conocer más de cerca lo que es el rol de un integrante del c-level particularmente de una pyme y bueno las problemáticas que a este le ocupan muchas gracias mi nombre es igaños nicolás tuve la posibilidad de entrevistar a ido agostinelli presidente de la empresa geson fue una gran experiencia que me permitió conocer las problemáticas a las que se enfrenta la alta dirección en primera persona y tomar el rol de consultor brindando las recomendaciones acordes gracias soy leonel verón tuve la suerte de poder entrevistar a cristobal thompson director ejecutivo de la míd y lo que mejor la experiencia es cómo el entorno interpela a la alta dirección y que para poder enfrentar esto hay que nutrirse de conocimientos muchas gracias buenas tardes soy eugenia perdón pude entrevistar a horacio en uto director de automax sociedad anónima y luego de realizar la en el trabajo de consultor y también en equipo esto me permitió vivir en la gestión de la organización de primera mano buenas tardes a todos mi nombre es jordan dionet y tuve la suerte de entrevistar a cristian sosín que es gerente general del grupo magio esta experiencia sin dudas me dejó poder ver desde el primer de primera persona las problemáticas a las cuales se enfrenta una organización como una pyme y tomar un rol de consultor para proponer soluciones muchas gracias hola buenas tardes a todos mi nombre es candela un tempo se entrevisté a del arlo vázquez que es gerente general de laboratorio vagó una vez más destaco esta importancia así esta gran oportunidad de aprendizaje de crecimiento y sobre todo con una pps nos agrega gran valor en este caso también la posibilidad así de identificar las problemáticas para poder accionar y reducir el impacto a las organizaciones y que muchas gracias soy camila muñoz de c network entrevisté a analía costa dueña y gerente general de paloma materiales la experiencia fue un gran acercamiento a lo que día a día vive quien dirige una organización y un gran desafío tomar el rol de consultor y realizar recomendaciones buscando agregar valor y dejar una bolsa muchas gracias buenas tardes a todos yo tuve el gusto de revisar mi entrevista a la alta dirección a uno de los CEOs más importantes de argentina juan martín de la serna CEO de mercado libre la experiencia fue realmente un placer y un honor dialogar con juan y aprender sobre la cultura organizacional del mercado libre las problemáticas de sostenerlas y otras regulaciones a la actividad como la ley de teletrabajo y ampliación de normativas del banco central buenas noches a todos mi entrevistado fue josé maría marcos director editor y propietario de la palabra de sexa como experiencia me quedo con la investigación identificación de las propiedades problemáticas empresariales y el definir algunas recomendaciones que podrían ayudar a este medio gracias buenas tardes entrevisté a alejandro negro director del ministerio de trabajo la experiencia fue un gran aprendizaje que nos permitió llevar a la práctica la teoría abordada en la materia y de esta forma visualizar las problemáticas y aciertos de las organizaciones a través del rol del número uno de la misma y de esta forma también poder asumir el rol de consultores y dar nuestras propias recomendaciones gracias bien tuve la oportunidad de entrevistar a santiago belinkis tecnólogo emprendedor fundador de múltiples empresas poder aprender de sus experiencias no solo actuales sino históricas tener la oportunidad de aplicar muchos de los conceptos que pudimos ir aprendiendo ahora a través de la de este seminario también pude aprender cómo él ha implementado diferentes estrategias a lo largo de sus años de liderazgo y también de cómo se proyecta hacia adelante diciendo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo muchas gracias buenas tardes buenas tardes yo entrevisté a sergio tapia seo de ediciones azul y esta experiencia que nos puso en rol de consultor fue más que interesante ya que nos dejó aplicar todo lo aprendido en la materia y nos mostró la importancia y aplicación del modelo lomas para un seo muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos mi nombre es Leandro y entrevisté a Hernán Pereira director y dueño de Andería una experiencia enriquecedora en lo cual nos permitió conocer las problemáticas y la organización a fondo y dar nuestro punto de vista como consultor muchas gracias buenas tardes buenas tardes yo entrevisté a Gerardo Ambarami director de operaciones de grupo ortopedia alemana y considero que la experiencia es muy enriquecedora para nuestra formación tanto personal como profesional ya que nos acerca un poco más a la realidad de las organizaciones y las problemáticas que deben enfrentar tanto en el corto como en el largo plazo y en este sentido adoptar el rol de consultor para proponer medidas de mejora gracias mi nombre es Ludmila Sosonic mi nombre es Ludmila Sosonic yo entrevisté a Roberto Bagmeister CEO de Grupo ASA y la práctica profesional fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió identificar las problemáticas de la alta dirección y debatirlas con el equipo bajo distintas perspectivas muchas gracias hola este yo tuve la chance de entrevistar a Juan Pablo Torres el CEO de Club Point S.A. y la experiencia me dio la chance de ver la óptica de un joven líder para la solución de los problemas de una pyme nacional muchas gracias bueno yo entrevisté ahora soy Adrián Insola gerente general de Compromundo y bueno este trabajo me permitió entrevistar a un gran directivo poder aprender mucho sobre su experiencia sobre además la complicidad que implica su puesto dentro de la organización y además conocer las problemáticas que enfrento bueno en mi caso tuve la oportunidad de entrevistar a Adrián Aguila ex gerente general de Producción de Seguros de Vida y en lo particular me pareció una actividad de mucho aprendizaje y en lo general la puesta en común de todas las problemáticas me pareció muy esclarecedora ya que es una forma práctica de ver todos los desafíos a los que se enfrentan los CEOs en la actualidad en diferentes rubros y mercados muchas gracias buenas tardes tuve el agrado de entrevistar Ignacio Heckel socio de UY una experiencia superadora donde puede ver la teoría en un caso real y aprender de la experiencia de un número uno identificando problemáticas de la empresa y sugerir planes de acción de mejor muchas gracias buenas tardes entrevistado jueces y caballeros gerente de emisión y finanzas de la Secretaría de la FEDEX y la experiencia me permitió ver la complejidad y diversidad de los problemas que se presentan en la alta dirección y a su vez plantear soluciones a esas problemáticas muchas gracias buenas tardes mi nombre es Diego Matiachi y entrevisté a Mariano Rola Arismendi que es CEO y dueño de Morafarma y bueno este trabajo me permitió conocer lo que es la realidad de la problemática con la que tienen que lidiar los directivos y esto lo considero como una ventana una realidad futura con la que me podría ya encontrar muchas gracias buenas tardes yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alberto de Césares dueño y director de la empresa TENGAC la entrevista realizada me permitió comprender la complejidad a la que se enfrenta una persona de la alta dirección y también me permitió visualizar como una pyme le puedo hacer frente a una situación tan adversa como es una pandemia y a la vez que pensaban en sobrevivir y sortear la situación fueron pensando en paralelo cuestiones estratégicas para el día después del COVID gracias buenas soy Alana de Visionari y fue una gran experiencia de haber entrevistado al CEO de INCRIS, Sebastián Cadenas quien dirige una organización muy comprometedora con empatía y humildad fue un gran desafío identificar las problemáticas pero sin duda fue un aprendizaje de todo este proceso buenas tardes soy Eliana Gervino entrevisté a Alejandro Consentino, CEO de Afluenta y bueno fue una experiencia totalmente diferente, única que me permitió posicionarme como un consultor externo de la organización y así poder analizar las problemáticas de la alta dirección y brindar recomendaciones buenas tardes a todos mi nombre es Dayana Juárez y en esta oportunidad entrevisté a Patricio Ríos Carranza CEO de Apex America la experiencia me dejó un gran conocimiento de la industria y su manejo en general pude ver que sus mayores desafíos provienen de la transformación digital y la innovación tecnológica y que dependiendo del contexto se encuentran mayores o menores dificultades muchas gracias buenas tardes a todos soy Soledad Pajovic entrevisté en este caso a Emiliano Morania que es gerente de la empresa Deloitte y la experiencia me permitió ponerme en el papel de consultora y analizar las distintas problemáticas de la alta dirección como así también todos los aspectos positivos muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Estefanía haber entrevistado a Gustavo Testi gerente de Ciaver me permitió ponerme en el papel del role de emprendedor entender todas las tareas que realiza para llevar a cabo su estrategia y enfrentando sobre todo las problemáticas que el entorno le presenta muchas gracias bueno buenas tardes a todos soy Agilene Pizarro en mi caso entrevisté a Ariel Chapañer que él es CEO de la empresa Remax Premium Argentina fue muy interesante después de haber realizado la entrevista poder detectar todo lo que es las problemáticas de la alta dirección para luego realizar mis recomendaciones de un rubro que realmente no conocía entonces ahí también me llevó gran conocimiento esta fue una experiencia de mucho aprendizaje crecimiento y un gran desafío ponerme en ese rol de consultor y dar mis recomendaciones muchas gracias buenas noches tuve agrado de entrevistar a Walter Merez gerente de la empresa Cachafat y con experiencia mejor como se debemos estar capacitados y ser innovadores para brindar soluciones rápidas y efectivas sobre un entorno que cambia constantemente muchas gracias buenas tardes, soy Sandra Julieta tuve la oportunidad de entrevistar a Cristian Smith gerente general para Europa del Este y para Latinoamérica del Grupo Cielo y Britech fue un trabajo muy profesional que nos permitió entrenar nuestra mirada analítica y reflexionar sobre la gestión directiva dentro de una organización en un contexto complejo y poder realizar nuestras recomendaciones estratégicas para promover su mejora muchas gracias buenas tardes, mi nombre es Nazarena Asaya y tuve la posibilidad de entrevistar a Matías Paglieri que es CEO de Adalogue esta experiencia me permitió ponerme en el rol de consultor a su vez analizar las problemáticas y dar las recomendaciones sobre las mismas buenas tardes, mi entrevistado fue Leandro Bortolucci gerente de administración de transporte y logística y bueno, este trabajo me permitió identificar las problemáticas y ofrecer bueno, las correspondientes recomendaciones y para una posible reversión realmente fue gratificante muchas gracias buenas tardes, mi nombre es Urtira Leandro yo entrevisté a Roberto Rebori que es director en Rowant en la empresa donde trabajo y me permitió ver las decisiones a las que se enfrenta un director y ver que opciones tomo frente a diversas situaciones y en contextos muy cambiantes muchas gracias buenas tardes a todos soy Leonardo Greco pude entrevistar a Emilio Maverick dueño y actual director de la organización Indelmed de CDH el valor agregado que me dejó esta práctica profesional para mi formación profesional he estado principalmente por el conocimiento y el ingenio y la intuición que aplican las personas de la alta dirección y también me permitió aprender a posicionarme sobre el rol de un consultor realizarlos desde ese punto de vista obviamente y tomar las recomendaciones y ajustes necesarios para utilizar la gestión muchas gracias buenas tardes a mí en esta oportunidad me tocó entrevistar a Jelen Serrano gerente de auditoría de Eloy me permitió por esta parte identificar las problemáticas de una empresa líder en la tarea o que se desempeña así como también como las mismas impactan en la agenda diaria de las personas que ocupan la alta dirección y por último realizar recomendaciones para promover mejoras muchas gracias buenas tardes mi nombre es Francisco Berstein entrevisté a Ignacio Berstein dueño de Color Mix en Argentina considero que fue una jornada con mucho valor agregado donde hemos adquirido nuevos conocimientos para poder comprender la visión que tiene una empresa y cómo aborda también las diferentes problemáticas del día a día y en base a ello pensar diferentes estrategias para enfrentarlas y darle solución muchas gracias buenas tardes mi nombre es Lucas Strovsky yo entrevisté a Juan Rosinek y creo que más allá del entrevistado es un trabajo que ayuda a complementar y agregar valor a conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera ya que el ejercicio a analizar y tener tacto con bueno en caso directivo invita a conceptualizar hechos y a desarrollar una visión estratégica y sistémica digamos a las organizaciones y en consecuencia de sus problemáticas muchas gracias buenas tardes soy Nicolás Contarino tuve el agrado de entrevistar a Carlos Viñac presidente del grupo Mariva y como experiencia me dejó el análisis de las problemáticas de un grupo financiero internacional y qué impacto tiene cada una en la organización y respecto al aprendizaje me dejó la visión de un presidente que destaca la importancia del correcto análisis del contexto y sobre todo tener una estructura ágil para poder adaptarse rápidamente al mismo y que esto puede reducir en gran parte el impacto de las problemáticas que surgen en la organización muchas gracias bueno buenas noches soy Correo Walter en mi caso me voy a contestar a Gabriel Ghevitsky director financiero de SICA el trabajo me sirvió para identificar y vivenciar el impacto de las distintas problemáticas y emergentes que las empresas afrontan cómo logran superarlas y a su vez utilizar todas las herramientas obtenidas en toda mi carrera y en criterio profesional para brindarles recomendaciones como consultor buenas tardes mi nombre es Juan Díaz entrevisté a Darío Ameri director ejecutivo de Master Diving una experiencia enriquecedora a nivel profesional y académico y permitió detectar problemáticas de la alta dirección y aspectos relevantes de esta bueno mi nombre es Florencia entrevisté a Noelia Cusiones gerente de planeamiento y control de gestión de AESA pude comprender su mirada holística y sistémica de la organización y la complejidad a la que se enfrenta todos los días y también desde mi lugar generar un aporte profesional y constructivo para la resolución de las problemáticas detectadas buenas tardes mi nombre es Noelia Barro de BIPANCEO tuve el agrado de entrevistar a Marcelo Trugo director ejecutivo de Más Consultores la experiencia de esta entrevista que me deja es que me permitió entender que los profesionales deben superar dificultades y obstáculos a lo largo de su carrera y que esto también forma parte de la experiencia que se vive el día a día dentro de las organizaciones muchas gracias buenas tardes soy Sebastián Cornacchia tuve el agrado de entrevistar a Daniel Horacio Martini CEO de Adigas él precisó que la red de distribución de gas en Argentina es de las mayores del mundo y en función de mi carácter de consultor efectué las correspondientes recomendaciones la experiencia que me dejó es que puedo precisar finalmente que lo que dice Peter Drucker en su libro La Gerencia sobre que no existen los países pobres ni los países ricos solo existen los países administrados muchas gracias hola buenas tardes a todos mi nombre es Karen Ferreira y yo entrevisté al CEO de este grupo en Argentina César Cantero y bueno la experiencia me pareció clave para entrenar nuestro propio pensamiento y también nuestro criterio y desarrollar competencias profesionales como consultores gracias hola mi nombre es Laura Jiménez mi entrevistado fue Martín Tubio coordinador financiero del CENASA la práctica profesional de la alta dirección me dejó la comprensión de las distintas problemáticas de la organización y cómo actúan los líderes dentro de ella gracias buenas noches mi nombre mi nombre es mi nombre es mi nombre es Patrizia yo tuve el agrado de entrevistar a mi jefe a Guillermo Ferrando de la organización me permitió conocer un poco más la organización y las estrategias que debió adaptar debido a la situación actual del COVID y con una problemática de la alta dirección muchas gracias buenas tardes mi nombre es Rocío Quiñones estuve el agrado de entrevistar al gerente general y fundador de una pyme argentina y esta experiencia me enseñó la importancia del liderazgo genuino y fuerte la importancia de la comunicación sobre todo en una pyme el liderazgo y el desarrollo del talento muchas gracias buenas tardes mi nombre es Adriana Soba yo pude entrevistar a Hernán Sensic socio director de la Unión e Hijos y en una charla bastante amena pero muy profunda pude identificar las diferentes problemáticas de su función y asumiendo el rol que nos proponía la cátedra poder elaborar y proponer diferentes alternativas para llevar soluciones gracias buenas tardes mi nombre es Julieta Vizcarra yo entrevisté a Javier Susic, gerente general de la empresa Dánica me pareció una experiencia muy interesante en la que pudimos observar y analizar todas las problemáticas que se lleva adelante un líder poder comprender las proyecciones a mediano y largo plazo y actuar como consultor aportando sugerencias para el caso de estudio gracias buenas tardes mi nombre es Lourdes Dávalos de CIO in Action entrevisté a Ariel Margot, dueño y gerente general de Bolmace esta experiencia me permitió conocer de cerca los factores que afectan su rol y realizar un diagnóstico en base a ello muchas gracias buenas tardes mi nombre es Hernán Lai yo entrevisté a Roberto Bellati gerente general para Argentina, Paraguay y Uruguay del grupo Kimberly Clark y la experiencia me pareció una experiencia muy enriquecedora ya que al poder escuchar un número uno y conocer sus problemáticas y las decisiones que tuvo que tomar para dar solución a las mismas me pareció muy enriquecedor para la carreta y como consultor nos permitió realizar recomendaciones pertinentes al caso muchas gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es Gonzalo Mancilla en mi caso entrevisté a Mauricio Zana se es Fray Bondi y en cuanto a la experiencia puedo decir que es una experiencia muy enriquecedora donde podemos entender y analizar los casos los problemas de un número uno de una organización muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Sandra Raca tuve el placer de entrevistar a José Arcidiácono jefe del departamento de logística de la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires y la experiencia fue muy enriquecedora desde el rol del consultor pude tener una visión más clara del día a día de la organización y la problemática que asume en cada momento y poder en base a eso realizar recomendaciones muchas gracias por buenas tardes mi nombre es Aníbal Saladino mi entrevistado fue Pablo Beisman dueño y gerente general del Hotel Solar Rayán esta experiencia me permitió conocer de cerca la problemática que tiene un número uno dentro de la organización y poder jugar el rol de consultor y brindar las recomendaciones del caso muchas gracias muchas gracias a todos como han podido observar la diversidad de organizaciones es enorme y de alguna manera es casi imposible poder determinar puntualmente en cada una de ellas la problemática que los alumnos han encontrado simplemente para referenciar y a modo denunciativo voy a leer las que ellos comentaron en la plenaria solo como para dejar una referencia de los hallazgos que vieron los alumnos algunos vinculados a la problemática de largo plazo y otros vinculados obviamente a problemática más de característica estructural de las organizaciones pensando en largo plazo se vieron aspectos problemáticos relativos a la cultura relativos obviamente al COVID-19 al regreso a la oficina a problemas de ciberseguridad a problemas de agenda del corto plazo la tensión que aparece a partir del incremento de costos y la imposibilidad siempre de trasladar a precio y la erosión a la rentabilidad por las caídas de los volúmenes a partir de las recesiones económicas lo complejo que fue gestionar y liderar en estos aspectos que si bien siempre lo es este año ha sido muy complejo la problemática de las organizaciones familiares las regulaciones que afectan a las industrias la burocracia sobre todo en muchos ámbitos de organizaciones estatales la necesidad de modernizar vinculada a todos los problemas de transformación digital que para nosotros tiene que ver más con un proceso de transformación cultural acompañada por los cambios de la tecnología determinar los riesgos de las organizaciones la innovación algunos mercados que tienen informalidades de funcionamiento la problemática de la gestión de las personas la importancia de lo que es la economía del conocimiento los costos laborales e impositivos la alta incertidumbre que se ha vivido este año y que de cara al futuro presenta un gran desafío para los líderes la inestabilidad en términos económicos financieros global y puntualmente también de nuestro país muchas organizaciones han tenido que afrontar pérdidas en sus cuadros de resultados y eso también ha sido una problemática bastante mencionada la problemática de compatibilizar una agenda con los tiempos de gestión que se agravó este año pero que también siempre tiene que ver con la característica de una función de la alta dirección la problemática del crecimiento el tema de poder atraer y conservar esos talentos en la organización y lo que esto implica como desafío para la dirección de las personas la problemática legal la problemática vinculada a las importaciones la comunicación el mercado todo lo que es la economía la inflación la problemática del tipo de cambio los sindicatos de alguna manera negociar con ellos la estrategia a largo plazo la gestión y el análisis de todo lo que es la problemática de costos y gestión de las compañías seguridad informática la problemática de pensar en términos de sustentabilidad y sostenibilidad afrontar todo esto en un ámbito de reducción del consumo y básicamente de políticas gubernamentales que este año han sido globales pero que en nuestro país también están vinculadas a problemas económicos y políticos podemos seguir agregando yo solo he tratado de hacer una enunciación de la problemática que han visto los alumnos en las distintas organizaciones y la verdad bueno creo que este trabajo el principal beneficio lo tiene cada uno de los que ha desarrollado el trabajo si bien después se comparten en sus team directivos que son sus equipos para de alguna manera compartir esa problemática común y también la compartimos en la plenaria creo que el principal aprendizaje es el que todos aprendemos pero el que hace cada uno de su caso es realmente lo que me parece que es el mejor legado de este trabajo así que bueno muchas gracias a todos vamos a ver